y que hola y que onda como están mis queridos freddy androides bienvenidos una vez más a este su canal los saluda su amigo freddy android con un nuevo vídeo y vaya que vídeo les traigo el día de hoy pues se trata del estreno ya por fin del super mario rom ya para nuestros dispositivos android y nos podemos dirigir a la que se llama a la play store y pues aquí como ven ustedes a mí me aparece el pre registro que vaya yo no sé por qué pre registro si pues no sirvió de nada no avisaron ni nada yo solamente me metí aquí a la play store volví a ingresar aquí al donde está la miniatura de super mario rom y pues resulta que ya decía instalar y pues obviamente pues le edique si verdad y pues bueno ya nos vamos aquí y ya vas a poder ver bueno yo en mi caso ya lo tengo instalado ya lo podemos jugar como puedes ver aquí en la en la pantalla de inicio ya tengo lo que viene siendo el acceso directo al al juego y pues ya por fin por fin llegó y pues vamos a darle vamos a entrar a lo que viene siendo el juego después de como 5000 años por fin llegó guau no manches listo ya entramos a lo que viene siendo el juego vamos a ingresar los datos que nos está pidiendo aquí vamos en mi caso darle español latinoamérica vamos a darle en aceptar está cargando ya país o región en mi caso pues es méxico vamos a buscar aquí méxico ya pues tú lo configura según tu lugar de origen y tú cómo se llama todo esto lo que ocupes pues ya ya lo vas a ir viendo aquí poco a poquito vamos a darle en aceptar y esperemos que mi cochino internet me deje jugarlo a ver si vinculas una cuenta de nintendo podrás recuperar tus datos de usuario podrás acceder a funciones especiales estás usando un dispositivo nuevo si vinculas es una cuenta de nintendo antes de cambiar de dispositivo para tendrás que comprar el juego de nuevo si quieres acceder a ver vamos a ponerle atención aquí estás usando un dispositivo nuevo si vinculas es una cuenta de nintendo antes de cambiar de dispositivo podrás recuperar tus datos de usuario con la opción vincular ten en cuenta que no podrás recuperar no ya no tengo cuentas de nintendo vamos a darle en más tarde acuerdo y política al seleccionar acepto aceptan los términos del acuerdo de usuario y confirmas que leíste la política de privacidad vamos a darle en acepto pues claro que más a dónde más escribe perfil escribe tu apodo vamos a ponerle pues lo que viene siendo el nombre de mi canal freddy android y listo es demasiado el apodo es demasiado largo introduce un apodo con un máximo de 12 caracteres a ver vamos a ponerle freddy 070 vamos a ver si así ya nos dejan parece que sí parece que sí nos está dejando querido mario voy a celebrar una fiesta en el castillo te gustaría venir prepara preparar un pastel preparar un gran pastel con cariño peach claro bueno ya por fin por fin lo tenemos en en android después de alrededor de tres meses y medio más o menos ya por fin lo podemos jugar señoras y señoras y pues ya aquí comenzamos con lo que viene siendo la introducción del juego ese pastel me lo devoro yo ahora mismo y la princesa se viene conmigo muaja esto lo dice bowser vamos a darle aquí o no y pues ya con eso comenzaríamos lo que viene siendo el juego lo que viene siendo el tutorial y se corre automáticamente este esto es super mario rom en este juego mario corre y se corre automáticamente vamos a darle en aceptar y pues comenzamos con el tutorial salto de rana mario salta automáticamente sobre obstáculos pequeños ok aquí no le presionamos en nada y solito brinda mario salto de rana mario también salta automáticamente sobre enemigos pequeños si fallas aparecerá dentro aparecerás dentro de una burbuja y podrás intentarlo de nuevo ok toca la pantalla bien ok salto toca la pantalla para saltar ok super salto super salto mantén el dedo sobre la pantalla y saltarás aún más alto ok ya vamos entendiéndolo aquí nos da otro champi monedas rosas en cada nivel hay repartidas cinco monedas rosas aceptar vamos a procurar agarrarlas todas a ver salto trampolín toca la pantalla durante un salto para saltar aún más alto y realizar movimientos geniales aceptar ok salto escalada si saltas si saltas justo al llegar a una pared darás un salto en sentido contrario toca la pantalla ok aquí vamos a hacer lo mismo listo ya tenemos las cinco monedas y parece que aquí terminamos lo que viene siendo el tutorial aquí nos están descargando unos datos vamos a dejar que los descargue y pues banda la neta que chido que ya haya llegado este juego como les dije pues de nada sirvió el pre registro porque no aviso ni nada yo solito me di cuenta y pues de volada fui ahí a publicar fui de chismoso prácticamente a lo que viene siendo el grupo de android gdl que te voy a dejar aquí abajo el link en la como se llama en la descripción para que vayas lo visites y te unas por supuesto y pues dije bueno vamos a descargarlo y vamos a comunicarle a los compañeros que el juego ya está en la play store para que se lo descarguen alcancé a ver por ahí de que no a todos les aparece para poder descargarse así es que por lo tanto aquí en la descripción te voy a dejar lo que viene siendo el apk por mega para que te lo descargues y pues esperamos que lo puedas jugar prácticamente bien ok eso te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción más adelantito no sé tal vez al rato por la noche o mañana temprano estarás encontrando posiblemente el juego con todos los mundos desbloqueados ok así es que te recomiendo que te estés al tanto de este tu canal Freddy Android ok a ver vamos a ver qué está pasando aquí ya se ve un desvergue ahí ya nos desbarataron el castillo a ver qué quiere Toad qué tranza oh no Bowser secuestró a la princesa Peach dejó el castillo en... ah dejó el castillo en ruinas y todos los Toads huyeron qué vamos a hacer? pues a partirle a su madre pues qué más? bueno aquí ya vamos a lo que viene siendo los mundos Peach está prisionera en la fortaleza de Bowser corre a rescatarla Mario aceptar como puedes ver aquí están todos los mundos tenemos el mundo 1 que es el que viene completamente gratis los demás van a costar creo que alrededor de 200 pesos mexicanos algo así algo así escuché de que si pasas el primer mundo te regalan lo que viene siendo el primer capítulo del mundo 2 algo así no estoy muy seguro lo vamos a comprobar más adelantito y pues por lo pronto vamos a darle aquí aquí dice se llama el mundo 1 1 colinas saltarinas ok vamos a darle en comenzar y vamos a hacer un pequeño gameplay ya para cerrar el video del día de hoy vamos a agarrar este champion se siente chido la neta estar jugando este juego a ver Mario ahhh puta la moneda esa no se me va a ver a ver en eso salta automáticamente así es que no tenemos que hacer nada a ver aquí listo salto poca madre y listo llegamos a la bandera aquí nada más nos faltó una yo creo que vamos a a como se dice a volver a iniciar el juego para capturar todas las monedas ah pues les aviso que tendré una serie claro aquí en mi canal acerca de obviamente de Super Mario Run así es para que no te la pierdas pues empezamos prácticamente a partir de ya y pues lo que va a tratar obviamente es de capturar todas las monedas que nos va pidiendo en cada mundo para que pues te estés atento del canal si quieres ver esta serie aquí en este canal pues bueno te recomiendo que te suscribas si es que aún no lo estás y si tú ya estás suscrito pues activa las campanitas digo la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los estrenos de la serie de Super Mario y de todos los videos más que tengo en mi canal ok y pues bueno vamos a darle aquí en siguiente yo daría aquí ya por terminado el video del día de hoy te repito aquí abajo en la descripción te voy a dejar los links de descarga bueno el link de descarga del APK para que te lo descargues y lo puedas jugar ok estate atento voy a ver si puedo conseguir o puedo hacer una versión hack de esto pero pues vamos a investigar primero porque pues no queremos strikes no queremos pues pedos también con Nintendo y pues vamos a ver que podemos hacer ok por mi parte es todo espero tú al igual que yo pues estés contento con el estreno ya por fin de Super Mario Round en este juego y pues te repito aquí abajo en la descripción encontrarás el APK si eres de esos como te diré de los que tuvieron mala suerte y no les aparece disponible o no pueden descargarlo de la Play Store aquí abajo vas a encontrar la descripción en la descripción vas a encontrar el APK para que te lo descargues y pues ya empieces a jugarlo ok bueno yo soy Freddy Android ahora sí me retiro mucho gusto y nos vemos en la próxima bye bye